El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. El condado Lino tiene suficientes profesores que representen a minorías étnicas en la zona. Esa conclusión la emitió el Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar. Más de la mitad de los estudiantes del condado son considerados como minoría y solo el 12% de los profesores forman parte de estas minorías. En el condado Collier, el porcentaje de profesores representantes de las minorías es del 12,2% y en el condado Charlotte, el total es del 5,2%. En Lee se conformó un comité de contratación de profesores de minorías para atraer más candidatos diversos al distrito, ya que el condado debe contratar 500 profesores más para el próximo año escolar. Dejamos los temas de educación para referirnos a información de interés del consumidor. El precio promedio del barril de crudo registró una baja para llegar a los 97 dólares por barril. ¿Qué impacto generó la baja en las estaciones de gasolina? Ninguno por el momento. Los precios se mantienen al alza. El precio promedio del galón regular es de 3 dólares con 37 centavos a escala estatal y aquí en el suroeste de la Florida el precio promedio es de 3 dólares con 42 centavos. Recuerde que por medio de TheLatinos.tv usted puede verificar los precios de las estaciones de gasolina para asegurarse cuál es la más económica antes de salir de casa. Crime Stoppers del suroeste de la Florida solicita ayuda del público para identificar a un hombre registrado por un video de seguridad mientras usó en cuatro ocasiones, en cinco horas, una tarjeta de crédito robada en Bonita con cargos de 750 dólares. La tarjeta fue tomada de un vehículo que no estaba bien cerrado y fue utilizada en el Kmart de Bonita, en el 7-Eleven y también para realizar dos compras en Publix. Las cámaras de vigilancia del supermercado captaron la imagen del sospechoso que las autoridades buscan identificar cualquiera con información del individuo. Debe llamar a Crime Stoppers al 1-800-780-TIPS correspondiente al 1-800-780-8477. Todas las llamadas y denuncias permanecen en el anonimato y usted podría ser elegible a recibir una recompensa de hasta 1.000 dólares en efectivo. Las autoridades en el Condado Lee investigan una serie de robos en autos registrados en Formales Beach. Los ladrones ingresaron en 12 vehículos el jueves de la semana anterior cerca a Island Pine Way. Al momento, las autoridades han relacionado nueve de los robos. Los ladrones se llevaron cinco unidades GPS, dos computadoras portátiles y también joyas. Ninguno de los vehículos mostraba señales de daños en el intento por abrirlos. Los vecinos del lugar mencionan que este es un llamado de atención sobre la necesidad de dejar el auto bien cerrado. Una parada de tráfico de rutina en Cape Coral llevó a los oficiales de policía al desmantelamiento de una operación de cultivo de marihuana. Sonny Martínez está acusado del cuidado y mantenimiento de un laboratorio hidropónico al interior de su casa en Southeast Cape Coral. Martínez fue arrestado el sábado luego de eludir a la policía, pero fue localizado en la zona de acceso a su casa. Los policías percibieron el olor de marihuana, por lo que solicitaron una orden de allanamiento y encontraron múltiples libras de sustancias ilegales. Los detectives decomisaron 29 libras de marihuana y 29 libras de cocaína. En noticias más agradables, una tierna imagen generada en nuestra zona recorre el mundo. Preste atención, un oficial de la policía de Fort Myers atendía una situación de embotellamiento de tráfico cuando vio a 10 pequeños patitos cruzando la calle. El oficial paralizó el tráfico con la ayuda de un buen samaritano para que los pequeños patos cruzaran la calle. La misión fue más dura de lo que ellos esperaban. Al final, los pequeños patos fueron reunidos con su madre, que los esperaba desesperada al otro lado de la calle. Pero, corre que te llevo pato, vamos, vamos, todos hacia el mismo lugar, pero no, no le escuchaban al policía. Y llegó el buen samaritano. Ahora se busca la identificación de estos dos personajes que se han convertido en protagonistas de la actualidad en todos los noticieros alrededor del mundo que destacan este gesto de humanidad, tanto del policía como del buen samaritano, residentes ejemplares de nuestra zona. Noticias Agües, Florida, es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. Presamistas presentaron 346 procesos de embargo en las Cortes del Condado Lee en el pasado mes de febrero. Durante enero se presentaron 374 procesos, mientras que en febrero del año anterior se presentaron 1.421 casos. En relación a la venta de propiedades, se comercializaron 330 propiedades embargadas, mientras que en enero se vendieron 350 unidades y 923 en febrero del año 2010. El total de embargos se disparó en la zona luego de la crisis hipotecaria generada por un colapso del sector en el año 2006. El mes que más embargos se presentaron en el Condado Lee fue en noviembre del año 2008, con un total de 2.665 procesos presentados. Antes el Condado Lee era considerado la zona cero de los embargos hipotecarios, pero por el momento se ha convertido en la mina de oro de los inversionistas. La empresa Action.com vendió 50 casas el pasado domingo en una actividad cumplida en el Harborside Event Center en Fort Myers. Los precios base de la subasta fueron desde los 9 mil dólares por una casa hasta el cuarto de millón de dólares. Los inversionistas mencionan que este es un buen momento para comprar. Las casas y terrenos comercializados estaban localizados en Punta Gorda, Fort Myers y también en Naples. Las casas que se comercializaban años atrás en 100 mil dólares ahora se mueven por la mitad de su valor anterior. Nuevas exhibiciones forman parte de la próxima edición correspondiente a marzo del Art Walk programado para este viernes 4 en las calles del Downtown de Fort Myers. Galerías de arte de la localidad y tiendas que comercializan obras de arte anuncian novedades para este viernes. La actividad mensual se realiza entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, el primer viernes de cada mes. La edición de marzo incluye una docena de galerías y también tiendas comerciales. Azteca América trae toda la intensidad, entrega y pasión en un fin de semana futbolero de la Jorrada 9 del Torneo Clausura 2011 de la Liga Azteca Fútbol Mexicano. Este sábado 5 de marzo Cruz Azul vs. Necaxa esto será en vivo. La máquina celeste de Cruz Azul tras un sombrío resultado y sufrir una leve caída en la tabla de posiciones saldrá con todo para tratar de conquistar la portería de los hidrorayos del Necaxa en vivo desde el Estadio Azul Cruz Azul vs. Necaxa a las 6 de la tarde. El domingo 6 de marzo Puebla vs. Atlas también en vivo. Los camoteros del Puebla recibirán a los poderosos zorros del Atlas en vivo desde el Estadio Cuauhtémoc Puebla vs. Atlas esto será a la una de la tarde. Alerta de tráfico de interés durante los próximos días especialmente en horas de la noche la información está dirigida a los que usan el Midpoint Memorial Bridge para ingresar a Cape Coral of Four Myers desde el pasado lunes los trabajadores laboran en la remoción del asfalto para la repavimentación en los carriles del sentido este en la caseta de cobro del peaje el cierre de la circulación en los carriles es continuo pero se cumple en la noche hasta las 5 de la mañana las obras se realizan en los próximos días y se espera que estén listas para el 10 de marzo este jueves 3 de marzo los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Nottingham Drive y la Airport Pulling Road además en Indigo Lakes Drive y también Collier Boulevard y también estarán en la Vanderbilt Beach Road y Livingstone Road en el condado Lilo los controles se cumplirán en Bell Boulevard en Lehigh Acres también en Pine Ridge Road en Fort Myers y también en Beacon Boulevard en Fort Myers y también en Beacon Boulevard y también en Beacon Boulevard en La. y en Beacon Boulevard en la Universidad de Sol